Hola, pues como quedamos en el video anterior, este es el primer video corto de esta serie de deficiencias y excesos nutricionales en el cultivo de fresa y también hablaremos de cómo nuestra planta expresa pues efectivamente un exceso o una falta, es decir, cómo nos dice que le está faltando algo o que le está sobrando. Y como vimos en las tablas de requerimientos nutricionales, en nuestras tablas generales de nutrición mineral, las plantas tienen grandes márgenes de tolerancia y una vez que se salen de estos parámetros, ya sea para un lado u otro, empiezan a mostrar síntomas o como particularmente yo digo, empiezan a hacer gestos. Y claro, no es lo mismo una falta leve de algún nutriente que una falta moderada o una falta grave. Con una falta leve, la planta pierde parte de su productividad. En una falta moderada, además de la productividad que ya perdió, se pone en riesgo a la planta, pero puede recuperarse. Y en una falta grave, a veces aún cuando se corrige el problema, la planta ya no responde. Y por el contrario, cuando excedemos sus requerimientos, de igual manera puede ser leve, moderada o grave. Y así también nos da señales. Así pues, con esto iniciamos esta pequeña guía para empezar a diferenciar y descifrar este extraño lenguaje de nuestras plantas y poder comprenderlas de mejor manera. Empezaremos con el nitrógeno. De hecho, este es el elemento clave en el crecimiento vegetativo. La planta, pues, es el elemento que más consume. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Ya teníamos esa relación. Que primero es el oxígeno, el hidrógeno y el carbono. Y de ahí, pues, sigue justamente el nitrógeno. Así que el nitrógeno, pues, además de que juega un papel importante en todas las funciones metabólicas de la planta, digamos que guarda una relación directa con la cantidad de hojas, tallos, brotes y con todo el desarrollo en general de nuestra planta. Así que una falta de este va a incidir directamente en toda la planta. Una falta leve de nitrógeno primero va a afectar el crecimiento y el desarrollo de la planta. Esto es difícil de observar, puesto que para detectarlo tendríamos que tener unas cuantas plantas testigo. De hecho, esta es una buena práctica. Les comento un poco. Estas plantas testigo, pues, digamos que son como nuestros conejillos de indias. Antes de aplicar algún control, es decir, un insecticida, un fungicida, cambiarles la nutrición, ponerles una hormona o lo que sea, a grandes extensiones, primero lo aplicamos a estas plantas que son efectivamente nuestros testigos y nos van a dar una idea muy aproximada de lo que le va a ocurrir a todo nuestro cultivo, pues, ya en grandes extensiones. Porque efectivamente no es lo mismo que por muy grave que sea el resultado, expongamos a 50 o 100 plantas a que lo hagamos con miles. En fin, esto es solo para efectivamente tener parámetros de comparación de las acciones que tomamos con nuestras plantas. En fin, siguiendo con la deficiencia de nitrógeno, como decíamos, baja su tamaño o envergadura y las hojas empiezan a tornarse notablemente duras o rígidas. Si, sentimos una hoja y no la sentimos como, pues, como normal, no la sentimos mucho más, no hay otra palabra, más rígida, ¿no? Esto nos está indicando efectivamente que le está haciendo falta cierta cantidad de nitrógeno. Y ya en una deficiencia moderada de nitrógeno, observamos que empieza a cambiar el color en las hojas y empiezan a tornarse de un verde más pálido y puede llegar hasta un amarillo. Cuando esto sucede, ya no es una deficiencia moderada, ya es una deficiencia grave y las hojas empiezan a presentar manchas necróticas. Esto es, parte del tejido de nuestra hoja empieza a morir. Y pues efectivamente esto ya es grave, dado que también esto empieza a ocurrir en el tejido radicular o de la raíz y es difícil recuperar una planta en estas condiciones. Con mucho empeño podría recuperarse, pero también tenemos que hacer dolorosamente el análisis del costo-beneficio. Es decir, ¿vale la pena el tiempo y el costo y saber que la planta va a requerir varios meses para recuperarse y que su capacidad productiva, pues decíamos, ya quedó bastante atrás? Y en muchas ocasiones, pues la respuesta es no, no salvarlas. Porque es más costeable empezar desde el principio. Claro que si es mi planta consentida y favorita, pues no, haré lo que sea para salvarla. Pero como en todo, ya saben, cada caso es particular. Y ahora veamos el otro lado. ¿Qué pasa si excedemos sus requerimientos de nitrógeno? De manera leve vamos a ver que las hojas crecen de manera normal, o sea, son más grandes. Claro que para tener bien este parámetro, tenemos que conocer muy bien la variedad de nuestra planta. Porque dentro de tantos tipos de fresas, pues podemos encontrar con diversos tamaños de hojas. De hecho, esto de sobrenitrogenar de manera leve en cultivos a cielo abierto y dependiendo del clima, en ocasiones es recomendable. Porque este tamaño un poco más grande de la planta va a proteger al fruto del problema de quemaduras del sol. En cambio, si tengo un cultivo protegido, en lugar de ayudar, estas hojas tan grandes, estas hojas tan grandes se van a hacer sombra unas a las otras y van a limitar su actividad fotosintética y obviamente puede resultar contraproducente, porque en lugar de ayudar, pues puede disminuir su productividad. Y claro, realmente en un cultivo protegido para que queremos hoja. Si esa energía en lugar de hoja, la podemos dirigir al fruto. Pero bueno, parezco disco rayado, porque cada caso es particular. En un exceso moderado de nitrógeno, el color de la hoja se va a tornar más intenso, la hoja es más grande, decíamos, disminuye un poco el crecimiento de las raíces, la piel del fruto se endurece y tiene menos contenido de agua, es decir, es menos jugosa y se observa una disminución en el contenido de vitamina C. Además, también otra cosa que produce la sobrenitrogenación es que se observa una mayor atracción a insectos y una mayor susceptibilidad a enfermedades fungosas y bacterianas. Entonces, bueno, esto es con un exceso moderado de nitrógeno. Con un exceso grave de nitrógeno, nuestra planta va a empezar a expresar bordes necrosados. Es decir, el tejido de los bordes va a empezar a morir, como comúnmente decimos, se queman los bordes o las orillas de nuestras hojas. Esto en realidad es una señal de que la planta, pues sí, efectivamente ya tiene un exceso de sales en general. O sea, podemos pensar que es nitrógeno, pero si no tenemos el control, pues puede ser un exceso de nitrógeno, un exceso de calcio, un exceso de cualquier sal o en general del conjunto de sales. Y va a empezar a deteriorarse y a necroxarse paulatinamente. Recuerden esto del exceso de sales en general, lo vimos un poco cuando hablamos de la presión osmótica de la raíz. Y finalmente, cuando nos encontramos con este exceso de sales, pues también aquí aplica el mismo parámetro de costo-beneficio. Tenemos que tomar una decisión si vamos a hacer algo por ellas o definitivamente de acuerdo al tamaño de nuestra inversión y de nuestro tiempo y de nuestras condiciones del tamaño de nuestro propio cultivo, pues ya veremos si empezamos desde el principio o vale la pena rescatarlas. Y con esto creo que queda claro los síntomas o gestos que nuestras plantas hacen con respecto al nitrógeno. Y ya sabes, si tienes alguna duda al respecto, pues con mucho gusto aquí estamos y nos vemos en el próximo video donde abordaremos de manera similar lo revelativo al fósforo. Así que esperamos tus comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!